Mi nombre es Ramón Díaz Faria, soy alcalde de Villanueva del Fresno, uno de los municipios integrantes de la Asociación de Municipios del Gran Lago Alqueba. Tengo la honra de ser uno de los firmantes iniciales de esta asociación. De hecho, creo que lo que nos movió en aquel momento, cuando asignamos por primera vez la constitución de esta asociación, fue dar forma a lo que nuestros ciudadanos rayanos ya venían haciendo hace años. Nuestros ciudadanos, nuestros empresarios, saben perfectamente que la raya es una oportunidad que teníamos que borrarla de alguna manera. Por eso esta tierra de Alqueba, que viene a agrandar la frontera, ha hecho que nos unamos más, si cabe, todos los municipios que a ella pertenecemos. La cooperación no es solo una necesidad, sino que es una oportunidad de desarrollo. Ambos países hemos conseguido y hemos logrado desarrollar nuevas infraestructuras en nuestro territorio gracias a esta cooperación, con inversiones de varios cientos de millones de euros, que sobre todo pasan por la recreación del turismo y algo muy importante que es el regadío. Todo lo que ello conlleva, tanto en España como en Portugal, ha hecho que nuestros pueblos puedan desarrollarse, la población pueda quedarse en nuestro territorio y sobre todo se abra un nuevo futuro. El futuro que hace que esta cooperación ya no sea solo obligatoria, sino necesaria para poder seguir persistiendo. La Extremadura alentellana o el alentello extremeño tiene un gran futuro gracias a la Asociación de Municipios del Lago Alqueba, al trabajo que desde ella se está haciendo, y a la colaboración y cooperación tanto con los ciudadanos como con los empresarios y asociaciones que en ella estamos.